Y un bloque del sector de las Acacias ha sido centro de vandalismo por parte de sujetos desadaptados que se han llevado hasta los inodoros. Aunque en las últimas semanas llegó a habitar una familia, ellos aseguran que se están dando modos para ahuyentar a los pinos. Aquí a los alrededores empezamos con el condominio olvidado. Un condominio aquí en el sur de la ciudad que prácticamente ha quedado fantasma. Lo que queda es personas que vienen de cuando en cuando a hacerse una necesidad biológica, como el caballero que se va allá, a este sitio. Este es un lugar en donde las autoridades tendrán que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo. Pues no puede ser que conviertan esto en un urinario público. En este sector también es un lugar donde han puesto los desechos, la basura, convirtiendo esto también en un basurero improvisado. Pero a lo que nos referimos es a este condominio, el condominio fantasma o el condominio olvidado. Un condominio que no está establecido claramente por qué motivo quedó de esta manera. Hay muchas cosas que aún no han sido aclaradas, explicadas. Como ustedes ven, acá desapareció lo que tiene que ver con el control eléctrico, con el sistema que controlaba la parte eléctrica, un lugar en donde supuestamente debieron estar habitando personas. Pero eso no sucedió. Las huellas de que aquí ingresan pandilleros, ingresan los amigos de los ajenos a hacer de las suyas. ¿Qué sucedió en este sector? Como ustedes ven, la parte externa nos muestra claramente el olvido de lo que pudo ser. Allá ustedes ven prácticamente todo desmantelado lo que es la parte superior de este inmueble. Buenas. Hola. ¿Por qué está grabando? Que nos llamaron a los vecinos. ¿Para qué? A contarnos lo que está pasando. Sí, pero primero va a la cámara para yo venir a hablar contigo. Pero caballero, ¿quién es usted? Porque nosotros venimos por los vecinos. ¿Qué quiere esto? Esto está prácticamente abandonado. ¿Cómo abandonado si aquí vive familia? Lo que pasa es que este sitio está prácticamente abandonado. Si te hubiera abandonado no hubiera plantas, no hubiera perros, no hubiera personas. ¿No te parece? Bueno, está muy bien que estén ustedes. ¿Qué pasó con el resto de los... Este edificio aquí antes era el banco de la vivienda. Aquí hay personas que viven y cuidan. O sea, si hay personas que están viviendo. Ahí está mi carro. Ahí hay personas, hay perros, hay plantas. ¿Qué pasó con la parte de atrás de todo lo... Nosotros eso hacemos limpieza. Ahorita vamos a hacer limpieza. Yo aquí vive mi mamá, vive con mis hermanas. Nosotros venimos a hacer limpieza. Sino que montes, los pandilleros en todo lugar, rayas paredes. ¿Me entiendes? Claro, porque vive en unas paredes rayadas. Y tengo cámaras allá, si viste que tengo cámaras también puestas. Entonces, ¿cómo dicen que son sapos, sufridores aquí? ¿Por qué no vienes con la persona que te denunció, que vienen acá a decir? Yo creo que acá adentro se ve mejor cómo viven ellos. Antes de vivir desordenados. Lo que pasa es que viven la vida ajena. Caballero, ¿qué pasó con la gente que vivía anteriormente aquí? Aquí no vivía nadie. Esto estuvo votado porque esto antes era el banco de la vivienda. Aquí vivía personas que cuidaban antes, pero lamentablemente personas dañadas. Se los desalojó y está viviendo ahorita otras personas. En este caso yo, mi mamá y... O sea, son tres familias que viven aquí. No, una sola familia. ¿Y esto para cuántos departamentos más o menos está? Esto son tres pisos, creo que son de ahí para arriba. Pero las plantas de aquí abajo, todo esto está habitado. De ahí para arriba no, eso está... O sea, están arreglando, el dueño está arreglando. Creo que está poniendo ventanales, pero ha parado la obra. ¿Será que algún día podrá venir a vivir personas, familias que necesiten de pronto una casa? Yo desconozco eso, porque yo no soy el dueño. Queda claro que esto, que al menos la parte donde usted vive no es fantasma, sino el resto de... Aquí los fantasmas son los hacheros. Esos son los fantasmas. Los aire acondicionado, los ventanales, ¿qué? Todo eso se llevaron. Se llevó las personas... Bueno, la verdad que no, desconozco, pero cuando yo vine a visitar ya eso estaba aquí. ¿Quién debería hacerse cargo de cualquier... de normalizar este... O sea, pero normalizar en qué sentido. Es como que esto fuera mío. Y yo no quiero habitar allá arriba o aquí arriba y eso está en construcción. O sea, ¿cuál es el problema de que eso esté sin ventana o no esté pintado? Porque se ha pintado hasta aquí arriba. O sea, ¿cuál es el motivo de que...? O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué? ¿Quiere ver cerrado? ¿Quiere ventana? Si estando cerrada, las casas mejoras aseguradas se han metido los ladrones. Toda esta parte está sellada. Desde abajo hasta la parte de allá arriba. No que venga el hombre araña y se trepe del segundo piso para arriba. Pero bueno, en el caso suyo usted tiene un mantenimiento, usted tiene la familia, usted lo tiene... Si ves la frontera, o sea, solamente graba la frontera como está, que se estuviera abandonado, no estuviera así limpio. Pero vamos a la otra parte del... Es que esa es la parte trasera. Yo tengo cámaras puestas atrás, eso se hace en mantenimiento cada dos semanas, cada semana. Dile a los vecinos que te están diciendo, a los sacos que te dijeron que usted está abandonado, dile que no está abandonado. Lo que también hay que entenderle un poquito la preocupación de ellos también. ¿Hay que entender qué? O sea, hay que estar preocupado por la parte trasera. Que ellos se preocupen por su condominio y no por los condominios ajenos. Porque esta es la ciudad que cada cual cuida sus cosas. Oye, bueno, ahí está la versión de la persona que habita en este edificio, la familia que habita. Tanta gente que no tiene dónde vivir. Pero así es pues, la plata, tiene plata, compra las cosas y las tiene botadas ahí. Realmente no sé cuál es la historia, pero el problema es que sé que es un dueño, un solo dueño nada más. Un solo dueño de todo. De todo, sí. ¿A quién le compró? Yo creo que no sé, literalmente, porque antes era el banco de la vivienda que le funcionaba hace muchos años. Pero ahora quedó como un edificio para habitar. Para habitar, sí, dos familias habitando ahí. ¿Dos familias? ¿De cuánto? Ya tiene como unos cuatro meses. Prácticamente está desvalizado. Sí, totalmente. Ellos se metían a cualquier hora y se llevaban a toda la gente. Los baños, el aluminio, todo. Entraban a cualquier hora, entraban y salían. Y a veces por evitar problemas nadie se metía a hablar ni nada. Los accesorios, lo que es las ventanas, las rejas, todo. Todo es un carapacho que hay nada más. ¿Qué irá a pasar con este edificio? Lamentablemente no sabemos porque, digo, el dueño nadie lo conoce. Sé que es un solo dueño porque la gente ha comentado, pero en realidad no sabemos qué va a hacer porque absolutamente lo ha puesto en venta. Esta familia que está ahora ha puesto una cámara allá, pero es por gusto porque la cámara, los bacheros ahí entran como siquiera. Incluso de este lado, por ejemplo, quisieron sacarle una reja, le bloquearon el balcón y la reja por fuera y le han querido sacarle, estando ahí. ¿Dónde está el señor, el guardia? El guardia, el guardia por aquí. Allá está en el matemango, está, veanlo, el que está en el día. Aquí está el guardia del sector. ¿Qué pasó con ese edificio? ¿Qué sucedió? No, bueno, no, como ya esta gente ahí viene para que no se metan los ladrones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo impedir que se roben todo lo que había en el edificio? Había acondicionados, lavadero, etcétera. Pero eso ha sido más en el horario de noche, igual de noche. Ahí es que la donna puede ser robada en la noche. En la noche es más peligrosa. En el día también, sino que en el día ya la gente te está marcando, porque en la noche, en cambio, es más fácil porque te roben y como que disimulan que están viviendo ahí mismo. O sea, solapan también de noche, como dicen. Cuando tú ves a esa gente que se está metiendo aquí en el edificio, está fumando, metiéndose, metiéndose, aprovechándose que no hay nadie que hacer. Ya, pues no, lo que hace es decirle, correle el pito, decirse al flaco que está ahí, que ya tembraron la patrullera para que se vaya. Ya, 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 tranquilo, guardia, se van corriendo. A atemorizarlo también, eso es lo que hago yo, para no ganarme enemigos ni el mal. Y yo, ya, ya, tranquilo, guardia, ya me voy. Vieron que ya tembraron la patrullera, ándate, flaco, que ahí vive un policía, vive un marino, ahí se van corriendo porque tienen miedo a la ley. Bien, aquí hacemos un corte en verdades urbanas, pero al volver, no se pierdan.